Ahora, mírelo ahí, ese es el listado, consulado general en Florida Central, ese es otro, otro consulado en Miami, aparte del de la Florida, aparte del de Orlando, perdón, que no existía, no existe el de Orlando, no existe el de Orlando, a Olis Matos lo nombraron ahí, le hicieron ese consulado a esa rémora, tiene como un mes que lo nombraron, si una bocina, bocinaje, 241 mil 645 con 24 centavos de dólar, dólares, 241 mil dólares, ahí están todos los detalles, estos que dijeron que iban a eliminar muchísimos gastos, lo que pasa es que un consulado en Estados Unidos representa muchos puestos para los compañeritos, los compañeros, los compañeritos del PNR, y aquí han nombrado a nadie de ningún lado, si, a Olis Matos lo mandaron para allá, ah, pero a Olis Matos, y lleva a su grupo, ah, lleva a su grupo, 241 mil dólares, y es para adelante que vamos, este país cayéndose a pedazos, dándole 500 mil pesos a Eurica, póngaselo ahí señor director, 500 mil, de contratos a esa persona, que fue una de las personas que más defendieron a Danilo Medina, y su pele de enemigo, de los compadres de Danilo, enemigo, entonces Luis está rodeado de enemigos, dentro de este gobierno, porque mira hasta como llamó el amigo, sí, tú crees en Luis, y yo creyendo que era perre de enemigos, el hombre está, yo hubiese renunciado del puesto, 241 mil, para un nuevo consulado, la Florida Central, Orlando tendrá su consulado, Miami, eso está muy bien, por eso es que le dije al principio, vea como estamos de luto, es de luto que estamos, pendeja, venga que aquí viene el pueblo, dele ahí, dele allá que aquí se está cayendo la situación ahora, vamos a ver a quien tenemos por acá, dele ahí, saludos, buenas, buenas, buenas mis hermanos, buenas mis hermanos, José y David, la llamada mía va a ser breve, va a ser breve, pero es para algo que te tiene que hablar, y es lo siguiente, hace apenas dos semanas, una joven trabajadora, lo que todos sabemos, mató a un chino, pam pam, le dio una herida, una tocada mortal, ahora bien, ese negocio, yo he comprado varias veces en esos negocios todos, porque yo voy a comprar cosas de mi trabajo ahí, tiene cámaras por todos los lados, tiene cámaras afuera, todos esos negocios tienen cámaras, porque la policía, porque la, 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 la van a estar los trabajadores, no ha dicho, busquen los videos, de donde esa joven salió, para donde cogió, no muestran esos videos, porque no nos defienden a nosotros, los dominicanos, porque sabemos que fue algo que pasó, que nadie quería que pasara, que yo me duele ver, porque, perdón, dime. La embajada china, emitió un comunicado, que dice que sienten temor, por lo que sucedió ahí, pero lo que no se está viendo, es el video que hay publicado, de una diputada dominicana, en el Congreso Nacional, diciendo, e interpelando al ministro, al ministro de trabajo, al señor de Camps, para que diga, el por qué no se investigaron los maltratos, a los que han sido sometidos, incluso, en el exceso de horario, dentro de esa, de esa empresa de trabajo china, doce horas diarias, de lunes a sábado, a sábado, con un sueldo mínimo, y los domingos, de ocho de la mañana, creo que a una de la tarde, a una. Pero José, José, yo que he comprado ahí, que te lo puedo confirmar, y ustedes pueden venir, entrar ahí, esa gente te están atendiendo, y cuando ven uno de esos chinos, tú ves que esa gente, como que se asustan, como que tiemblan, tú dices que fue, que ellos tienen como, como ese temor. El jodido maltrato, lo que son sometidos por ellos, entonces, eso, el Estado dominicano, no se lo puede permitir a ningún extranjero que venga aquí a joder al dominicano. ¿Y para qué esté el ministerio de trabajo? ¿Para qué? ¿Para cobrar cuatro? La policía tiene que rendir un informe más completo, no decir solamente que se entregue, vamos a buscar los videos, a ver que eso está, porque ella es dominicana y ya está viva. Eso pasó, pero alguien tiene que decir, qué pasó con esa joven, ¿entiendes? Alguien tiene que decir, porque si hay una familia que le entreguen, lo que sea, pero... ¿Qué llevó a esa dominicana a cometer ese crimen? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Porque hay una parte que se ve, pero hay que ver desde cuándo venía eso. ¡Hola! Baja el volumen allá, hermano, y habla, por favor. Sí, José, te estoy llamando, yo siempre lo escucho a ustedes desde Florida. Gracias. Te estoy llamando porque yo, yo estaba mirando en la página esta mañana, a ver si ustedes me confirman también, ahora que oí que Eurid está ganando esa bocina también, un general. Yo vi que Juan, Juan, que Juan TH está ganando 885 mil pesos, para que ustedes me chequen eso, a ver. El diablo, y él es el ministro. Pero ese es su gobierno. ¿Quién? Juan TH es lo que ha escogido Fula, ese es su gobierno. Eso fue que yo lo vi en una estación de radio de cobertura, hablando de todo ahí. Claro, claro, lo pusieron donde estaba Milagros. Sí, pero es que no hay gobierno. No sé, el problema es que es un abuso de todos los gobiernos que han pasado por allá, es un abuso. Es que esos tígeres, oye, esos tígeres, esos tígeres, se encaraman a donde sea para buscarse su grasa. Le venden el alma al diablo si la tienen que vender. Un momentito, allá tiene que surgir algo de la oposición nuevo, ya esos tarrancios, todos esos malditos políticos. Pero no diga eso, Luis, el cambio. ¿Qué cambio? Que todos ustedes querían, apenas tiene un año y ocho meses, denle chance a Luis. ¿Pero qué cambio le van a dar? Pero ve el cambio, mira, 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 Angelita Peña Peña, 300 mil asesoría. Eury Cabral, enemigo del gobierno, pero ahí mismo fue que Angelita Peña se sentó con él. Sí. Acabá con Luis Abinadere. El político más malo, dijo Angelita Peña Peña, y le dieron un asesoría. No hay vuelta atrás, el cambio sigue, cuatro más. Pero ¿para dónde va ese? Luis, 24, 28. Pero ¿para dónde va ese señor, lamentablemente, con ese cuadro que tiene? Míralo ahí, vea. Vea, vea, de la defensoría del pueblo, ¿saqué esa vaina? No, pero tú no tienes... Sí, pero... No jodas, no, vea, vea. Y esto... Y vea, 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 un consulado. Para nombrar compañeritos, para pagar favores. Ah, pero tal vez que como vienen las elecciones, hay que crear puertos para nombrar gente. Sí, porque hay muchos perremeditos que están dando gritos. No, están dando agua al diablo. Porque la que repica doblan. ¡Hola! José David, una vez más, ustedes confirmaron todo lo que yo he dicho por aquí, por los opinadores. ¿Qué es el programa? Ahí están los trepadores, los oportunistas, los trepadores, los arrebitas. Los chupamedias. Con 100 mil pesos. Imagínate tú. Y una enfermera ganando 20 mil pesos, 18 mil pesos y trabajando hasta 48 horas. Atención, Homero. En el Diecon. Y nuestro amigo... Federico Reynoso. ¿Qué protocolo pasó, Eury Cabral? Que no puede pasar otros comunicadores y medios de comunicación del país. Lo que pasa es que el defensor del pueblo tiene un presupuesto particular. Y lo maneja ese señor que está ahí, mire. ¿A quién? Pablo Ulloa. Pablo Ulloa. Lo maneja a discreción. Ah. La discrecionalidad... Pero Pablo Ulloa no sabía. Está dentro de sus funciones. Pero el señor Pablo Ulloa, ese que está abajo de Eury Cabral... Él no le importa esa vaina porque cuando viene a ver... Es amigo íntimo... ¿De quién? O pertenece a la congregación cristiana... Sí, porque a él lo anunciaban... Que se inventó Eury Cabral. No, no, porque a él lo anunciaban al defensor del pueblo, que era de la línea de Leónel. Claro. Y lo defendieron ahí en el sol. Ay, ay, ay. Y hicieron una campaña. Uy, uy, uy. Un cabildeo. ¿Cómo? Un cabildeo, claro. Ah, pero cuidado si es que hay favores que se pagan. Lo quería Fidel Santana. Sí, pero le dieron un consulado. Le se ganó un consulado, Fidel. Es verdad. ¿Así cualquiera? Para Uruguay fue que lo mandaron a ese. Yo ni sé, ojalá que... Para América del Sur. Lo mandaron pa'l carajo a ese. Otro vividor. Ya. Lo jegs.